Hemos replegado una buena cantidad de herbes y toca el momento de hacer el herbero. Vamos a hacer cuatro receptas diferentes, ¿vale? La idea es que hemos borrado un poco las marras de herbero que hemos comprado en licores de Alonso, en Benexama, ¿vale? Haremos un poco de propaganda. Muy bien, lo que haremos primero es la base, haremos dos más tradicionales, una con muchas herbes y otra con menos, y haremos un par de experimentos, ¿vale? Que siempre va a haber que cada uno vaya innovando, es decir, tú ves probando quina cerveza te gusta más. En principio la base de todos es muy semblante. Agafaremos timón y lo tiraremos hacia dentro, ¿vale? Más timón. Aquí en tenemos también. El timón, como he dicho, podéis poner en plazo, ¿eh? O sea, no ve mal. O sea, no hay peligro de pasarse. Obviamente, si ponéis muchísimo timón, pues, predominará mucho el sabor del timón sobre otras cosas. Vamos a poner un poco de ramellas. Aquí. Por aquí. Una vez tienes un poco de perspectiva, llenarse un poco de las marras, de las botellas. Pues, si está colocando bien el timón o no. Prou timón. Vale. Por ejemplo, ya tenemos el timón. A este otro le falta un poco. Un poco más. Y este, pues, pues, un poco más aquí. ¿Vale? Al final, pues, cada vez agafará el timón que tenga en el seu voltant. Pero, ya que hay muchos tipos de timón, pues, agafaremos el que tenemos. Después aquí tenemos la santolina, la camomil amarga. ¿Vale? Que no nos pasaremos. O sea, ella amarga prou, tiene un sabor prou potent. Si vola hacer una infusión, sabeu que si os paseu mucho de estos cabos, y si la infusión es prou amarga. Y pondremos un ramellas de 7, 8 floretes. ¿Vale? Lo tenemos aquí. Y vamos procediendo. O sea, de 8 floretes. Esto es la base de cual si vol herbero, mario-lenc o diánic. ¿Eh? Como es tema de la televisión de Diánia, lo diremos diánic. Y pondremos, por eso, pues, un grapaet. Falten algunos. Aquí tenemos ampollas de 3 litros cadascuna. Obviamente, la cantidad de herba irá en proporción a la cantidad de bebida que vamos a hacer. Obviamente, no es igual hacer una botella individual, de un litro o de tres quarts de litro, que hacer-ne tres litros o una de cinc. La dosi se ha de regular siempre. Pues bien, ya tenemos la cabomila amarga ahí dentro. Y el otro ingrediente principal del herbero, como hemos dicho, es el rabo de gat. El rabo de gat, si no me equivoco, ha de estar por aquí. Aquí tenemos el nuestro rabo de gat. El rabo de gat tampoco hay peligro de pasarse. De hecho, un herbero solo en rabo de gat está muy bueno. Como ya he dicho, es una herba que me apasiona. Para infusión, la hago todo el año. Desde que hago rabo de gat, la cola también patee menos. Y la vamos después, para adornar el herberet. Pero bueno, podemos guardar algunas de las más bonitas. Para adornar una vez, si a cuatro o seis meses quieren traer las herbes. Y dejamos una rameta o dos, pues podemos dejar una vez que siga de rabo de gat. Que para mí es un poco la anima del herbero. Pues vamos colocando rametas. No sé, seis, siete, en cada ampolla de tres litros. Rentar las herbes o no rentar las es una opción personal. Depende de donde se tienen agafado, sobre todo. Si son bajos, pueden vichar gozos o otros animales. O están en juegos más inaccesibles. Obviamente, si las rentas, pueden perder un poco de sabor. Es casi, el sabor de estas herbes es tan potent. Que no perderán casi nada. O sea, que el percentatge es mínimo. Obviamente también después tienes todas las sustancias que van en el agua. De la aixeta. Que eso lo tenemos siempre. Aquí, como hemos visto, hay herbes que quedaran por fuera. No pasa nada, porque reompliremos. La suya maceración va haciendo, es muy larga. Y las suyas sustancias van introduciendo dentro del herbero. Y no hay ningún problema. Por otro lado, hay herbes que quedaremos y herbes que no. Por ejemplo, el romer no lo quedaremos. El romer no lo quedaremos porque lo hace muy negro y permite un sabor más predominante. Y a mí no considero que se haya quedado el romer. Las recetas que tienen muchas herbes, obviamente, es imposible que un paladar humano tenga la sensibilidad para distinguirlos en paralelo. No somos un gos que tiene una nariz espectacular y puede procesar en paralelo olores. Pues aquí igual. O sea, para mí, hemos de ver cómo enfoquemos nuestro herbero. Tiene un concepto que vamos a ver con nuestro herbero. De sabor. Ya tenemos la base, que es el timor, la camomila amarga y el rabé de gat. Que es la base de cualquier herbero. Ahora, como he sido una persona gente afortunada y teniendo contactos muy buenos, ya hemos conseguido el timor real, lo sacaremos el timor real. Puedo colocarlo en las herbes secas o humidas. No hay mucha diferencia, no hay mucha diferencia. Sí que hay diferencia. Las secas pierden mucho sabor, algunas. Por ejemplo, aquí el timor real está acollido de un día y lo sacaremos en esta rameta, o casi la mitad, al nuestro herbero. Lo sacaremos en cera. Lo tenemos mucho en cuenta porque es encirrita a las manos. Esta parte la pondremos en esta. El timor real. Con esta tenemos suficiente. Aquí tenemos el timor real sec. Que agafa un olor potent. Lo veis que mejor no es tan potent como el niña. Lo sacaremos, por ejemplo, este timor real sec. Este es el timor real del año pasado, o de hace dos años, incluso. Y el timor aquí. Aquí le pondremos un timor real humido. En la floreta y todo. Creo que le pondremos una rameta por tres litros. Eso es importante. Aquí también pondremos un poco más de este sec que tengo aquí. Y pondremos este que tenía la floreta. ¿Vale? ¿Vale? Muy bien. Digamos que ahora tenía un timor real la base. Le hemos ofrecido el timor real. Que no es imprescindible, pero de esa parte mística. ¿Eh? El timor real. Y vamos a proceder con otras herbes. Por ejemplo. Este. Le pondremos todas las herbes. Quasi todo lo que tenemos. Le pondremos la tónica. ¿Vale? Que crece a Mariola. Después la tónica le pondremos a tres. ¿Vale? Dos. Y a tres. A este no le pondremos la tónica. La tónica es muy buena para adornar. Y después guardaremos algunas de estas plantas de santónica. Las guardaremos para adornar el nuestro veret. Si hay alguna fluya que está un poco mal bien. ¿Dónde se lleva? Y le pondremos melisa o taronjina. Aquestas dos. Tenemos aquí tres fluyas. Comprovemos que estiquen bien, que estiquen netes. Por ejemplo aquí tenemos una planta que está pujando por ella. La llevemos. Una correguela que hace estas campanitas. Estas campanitas. Las hemos conseguido llevar. Luego le pondremos a esto al nuestro herbero. Y le pondremos una rameta. Si quieres más intensidad, talongina. Pues pondremos más. A esta le pondremos herba lluisa. ¿Vale? Mejor en esta rameta es suficiente. Tallemos. Herba lluisa. También si está fresca es muy bonita para decorar la herba lluisa. Si está fresca. Si haces un regalo a algún amigo o amiga. Perfecto. Este trot le pondremos un cítric diferente. En la recepción original le pondremos a combinarlas. Y por tanto, en esta le pondremos a la recepción que aporta Joan Pellicer de Banyeres. Le pondremos las dos. Herba lluisa. La lluisa la tenemos conreada aquí. Para los quejos se reproduece muy bien. ¿Qué tenemos más por aquí? Un poco de fenoll. ¿Vale? Tenemos un fenoll. Que también es una de las herbes diánicas. Y que acompañará un poco de ese sabor anís que ya tiene ahí guardando. Pues pondremos un par de flores de fenoll. También muy bonita para adornar. ¿Veis que para adornar queda muy chulo? Es muy estética la flor del fenoll. Si voy a secar algunos y fijarles, pues aquí tenemos. Muy bien. Aquí tenemos los de fenoll. ¿Y qué mes tenemos aquí? Hay que cenoll y fijar en fenoll. No voy a fenoll. El que veremos aquí es... Otro tipo de herbes. Aquí tenemos tipos de orenga. La orenga mejorana. ¿Qué le dicen? Que vamos a hacer de Campere. Y le pondremos unas rametas. Aquí hay... El herbero, que es el que más herbes tendrá. Que es de aquí. Este será igual, pero un poco menos herbes. Lo ponemos también un poco. Lo ponemos un poco. Bien. Lo ponemos de aquí. Hay que hacer de aquí. Hipericum. ¿Aquesta no? ¿Val? no toda que sea la alegría en esta vida yo normalmente lo hago en el pericum este lo haré más a la mea manera tenemos aquí una oreja normal, pues pondré por ejemplo esta, un poco de oreja no es mejorana, sino este el vulgar muy bien y ahora veo un momento un poco crítico en después la tonalidad que volen donarle a nuestros herberos, yo y el timo se me dispensada aquí está la oreja de llebre que fijaré en aquel domés en aquel no hay otro tipo de de mejorana también que ese sí que fijaré en aquel pero que me gusta que sea un tipo de timo es un timus la familia de timus fijaré en aquel después si veis el vídeo puedo contar los ingredientes que tiene cada uno porque yo no estoy contándolo ¿vale? estoy pensado pero no estoy contándolo aquí tenemos una base feta más o menos aquí tenemos el polio blanco que también le pondremos este y aquí tenemos la salvia oficialis mariolensis que vamos a agafar la cerra mariola el corte de la cerra mariola también una única para adornar no todos le pondremos la salvia le pondremos la salvia le pondremos la salvia una rameta le pondremos la salvia la salvia la salvia la salvia la salvia no sé pero no se ha fijat tenemos aquí daval muy bien donde básicamente ya estaría feta el herbero ahora le mabore si me da alguno mes mentolat que la mejor idea es hacer aquí es un poco mes mentolat le picaré mes pueden picarle herbazana y mes poliol ¿vale? herbazana le picaré más estos dos así no le queda más a mes y a este ahora metadherba sana ¿vale? el metadherba sana y un poco mes de poliol que tenéis por aquí no me equivoque el poliol blanc el que estaba por aquí aquí hay poliol un poco mes de poliol blanc bueno eso no es poliol blanc esto es poliol del normal le picaré un poco mes de poliol ahora este de aquí aquí ya me expolio el blanco no este no es poliol blanc este era mejorana el orégano mejorana que diuen no todo el mundo es orégano bé, yo creo que tenemos prou así ya no le picaría cap cosa más y ahora vamos a hacer un paráll de experimentos que a mí me funcionen bien me agraden yo voy a hacer una más cítrica encara que es esta voy a hacer la más cítrica porque le picaré le picaré más herba a Lluisa y vamos a picarle un ingrediente que hay mariola pero que no se lo picará en el Cerberos Alemania el gastamos en el Fercherop que son fulles brutales de un olor impresionante de saúg el saúquer siempre no hay saúgs prou desmasos yo un más que se llama el saúquer por ejemplo y le picaré prou flor de saúg yo tengo aquí un saúg que está en plena floración ahora mismo también porque el tengo en la vessant nord protegido necesita necesita prou agua y tenemos otras propiedades contra la calentura sobre todo a la calentura y el refredaje aquí que le picaré una cosa de saúg a mí el saúg fa una mezcla muy bien en el cítric y en el timón después tenemos aquí el panical ya bien rentado la rel la rel tiene una olor realmente a regalicia cuando está ya muy sec no hace mucha olor no tiene mucho sabor pero sí que tiene mucho sabor a regalicia incluso ya que le pique regalicia al herbero también es un antiverí muy importante como van a decir cuando me lo agafaron es un antiverí también hay alguien que le dice que de cierta manera el verí del timón reial el contrarresta un poco posaremos estos de tilla a este aquí en el mentol ahí tocará el troz de arrel ven neta un troz de arrel un troz de tilla un troz de tilla no me es el herbero en cuatro herbes acá le ha quedado bien pero bueno aquí están fent más barroques más cargats no le han ficado todo el mismo después está bien apuntarle en un papel que es la idea principal y veréis si después los resultados de los dos meses cuando el trastemos se aproxima al que teníamos en mente o no aquí han colocado las cuatro y ahora un punto que me van a enseñar que le ha quedado que le ha quedado es un poco de canella le da un toque importante al herbero muchas veces la canella en rama es más adecuada pero aquí no en tenemos y le ha quedado un pesquete de canella más le costo en canella le ha quedado un pesquete de canella no sé si es afrodisiaca o no pero le da un toque de sabor que a mi m'agrada a l'herbero al que es más cítric no le enclave pero a este sí ¿vale? como he dicho he hecho un parell descant y aquella es más la barreja de casi todas las herbes que venen a ser barris tradicionals y con esto ya tendríamos en un poco tiempo ya hemos hecho el nuestro herbero de seis meses mínimo 40 días esto depende también del tu gusto si vas a 40 días hasta seis meses puedes dejar las herbes dentro ¿eh? esto ya depende de tú ¿eh? las herbes no se hace rollo y no se apodrece porque están conservadas en alcohol así que procederíamos por ejemplo algunos no sé si está un poco más buit aprenarlos un poco pero están básicamente están bien plens podemos ponerlo en el dedo si por ejemplo se ha quedado un poco fuera el panical entonces ayudemos a introducirlo un poco y con esto ya estaría hecho lo tapamos y hacemos un lugar oscuro y de temperaturas el más constant posibles no siguen más altos sobre todo veremos como es transparent inicialmente y va agafando en unas semanas ya tendrá un color tan oscuro voy a ponerle una otra floreta desahúdula de saúdula que se que en Benigani lo han conseguido reproducir, pero no lo hemos colocado en la cañeta d'or. Queda en juegos muy empedregados y queda muy finita y solo tiene una flor blanca a la punta, ¿vale? Y aquí no lo ponemos. Imaginemos que ponemos una herramienta de timo mascle y con esto, ahora sí que le doy para concluir la preparación del herbero, que el herbero todavía no está hecho porque falta esperar mínimo 40 días. ¡Gracias!